Buenos días, pues mira, hoy vamos a hacer un tutorial, vamos a enseñar, vamos a hacer una demostración de unos walkie talkies Nos ha costado alrededor de unos 38 euros Hemos comprado el pack T2 La marca Retrevis y el modelo RT24 Bastante profesional para engancharlo a la oreja Aquí lo tenemos todo, tenemos dos radiocomunicadores, dos bases de carga, dos soportes para cinturón Tenemos estas cuerdecitas también, los intercomunicadores sin baterías Las baterías las tenemos aquí De 1100 mAh Vale, haremos el montaje ahora, los pondremos a cargar Vamos a ver esto, esto lo quería ver yo Vale, la verdad, la calidad es buena Esto es en caso de querer hablar, pulsamos Pulsamos Vamos a intentar Y ahora, ya lo tenemos Hago un inciso por si os está gustando el contenido, os está gustando el vídeo Os invito a que os suscribáis La verdad que hago de todo, hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos, emblemáticos Tutoriales de todo tipo, en fin Yo creo que un like tampoco vendría mal, parece una tontería pero me ayuda Estos son los canales, tiene hasta 16 canales Importante si cada uno, por ejemplo, si llevas un hotel, cada departamento está en uno Y bueno, y tú te vas desplazando por los diferentes canales y hablas o comunicas lo que tengas que trasladar a los diferentes departamentos Viene con batería Funciona perfectamente Estamos en el canal 8, 4, ahora 3 Y ahora 2 1 6 11 14 16 16 Es el 16 15 9 4 2 Ahí está, perfecto Este sería para hablar El mismo que enciende es volumen, luego Ahora mismo lo tendríamos apagado Ahora está encendido, pero al mínimo Y ahora a mitad tendríamos más o menos para escuchar Vamos a apagarlo Vamos a ponerlo a cargar Como os digo, es bastante cómodo esto Esta entrada se engancharía aquí Vale, el gordo con el gordo, el flaco con el flaco Vale, aquí tenemos una pinza importante Para fijar al lado más cercano Como si fuese un pis a corbatas Para quitar la batería habríamos de pulsar este botón de aquí Para abajo Y tirar de ella Pero vaya, en principio no hace falta Porque esto Con su base de carga Se pondría al igual que en la base de carga Y cargaría sin problemas Y bueno, y esto es todo ¿Por qué? Gracias por ver el video.